¡Cumplí un propósito! Quienes, estamos aquí de regreso y el día de hoy les traigo mi rapa del mes de enero. Realmente les tengo que contar que ya cumplí un propósito de mis propósitos de lectura del 2014 y ese es que terminé mis libros pendientes en español. Estoy tan feliz por eso. Porque en que yo les dije que tenía libros que estaban hace años ahí, que no los había leído. Pues finalmente me dio tiempo y dije me voy a leer todos de una vez antes de que lleguen mis libros nuevos porque me pedí algunos y así. Y finalmente pude terminar esa pila de libros pendientes y eso me hace muy feliz. Entonces vamos a empezar. El primer libro que leí fue la Odea del Laberinto de Rick Riordan. Junto con este libro también leí The Last Olympian o El Último Héroe del Olimpo. Pero ese libro lo presté a un amigo que se está leyendo la saga, entonces por eso no lo tengo. Pero sí, ese también lo leí y finalmente terminé la saga de Percy Jackson y me encantó. Ya saben que hice un video reseñando la saga, entonces si quieren irlo a buscar. Y seguí con Casino Royale de Ian Fleming. Realmente a mí ese libro me gustó, ese me hizo muy interesante. Pero son como 15 libros, ya estuve investigando y no voy a continuar la saga porque realmente es muy, muy larga. Entonces sí, pero me gustó, ese me hizo muy entretenida y todo esto. Yo nunca había leído nada de espías, entonces eso me agradó bastante. Vamos a seguir con Ravel Me de Tahar Mafia. Ese es el segundo libro de la trilogía de Shatter Me. Y estoy muy emocionada porque ya viene el tercero. Y sale ahora a principios de febrero, entonces este libro realmente terminó muy interesante y me gustó muchísimo. Y ya quiero ver cómo acaba todo. Scarlet de Marisa Mayer. Ese es el segundo libro de las crónicas de Lunar. También va a salir el tercero ahorita el 3 de febrero. No sé si lo pidas ya porque te había faltado otro, no es como que el final de la trilogía ni nada. Pero sí estoy muy ansiosa porque realmente este estuvo muy interesante. Me gustó muchísimo todo el retelling de Caperucita Roja porque Scarlet es Caperucita Roja. Lo malo es un luchador y cosas por el estilo, entonces realmente ese me gustó bastante. Y la verdad el tercero que se llama Cress, que es de Rapunzel, el retelling me llama muchísimo. Entonces no sé cuándo lo pides, pero que no tardarme tanto como me tardé pidiendo este. Luego seguí con Just Listen de Sarah Desen porque tenía muchas ganas de leer algo más contemporáneo y más tranquilo. Y siempre había adquirido leer algo de Sarah Desen, entonces cuando lo vi en la fila y lo compré dije pues una vez lo voy a leer. Y me encantó, o sea, es súper fan de Sarah Desen a pesar de que solo he leído este. Pero lo adoré, se me hizo muy interesante y ya también tengo una reseña de este libro en mi canal por si la quieren ir a ver. Vamos a seguir con The Coldest Girl in Cold Town de Holly Black. A mí este libro realmente me decepcionó porque ha habido un hype enorme en la comunidad de booktubers en inglés. De que lo aman, Katitazic lo ama y yo soy bien así como que si Katitazic lo ama a mí me va a gustar. Pero realmente este libro me aburrió muchísimo. La idea está muy padre, el book trailer está muy padre porque yo soy esas que ven los book trailers. Pero no sé, como que hubo algo que no me convenció y no me terminó de cliquear. Sí se me hizo un poquito interesante y tierno al final, pero no sé. Lo bueno es que es un stand-alone entonces no tengo que leer otro para saber qué va a pasar. Sino como que ya en este acaba y eso sí es un plus. Y sí. Luego seguimos con The Homecoming of My Liars de Michelle Hawking. Este libro me encantó, se me hizo súper interesante. El misterio y todo de no saber qué onda. Yo realmente no sirvo para eso de que allá venía a venir lo que pasó. Pero yo realmente voy con el libro, entonces voy descubriendo todo al mismo tiempo. Y no se me hace nada predecible porque me estaba diciendo Lucía que a ella se le hizo un poquito predecirle ciertas cosas. Pero que aún así le había gustado bastante. Y que si a mí no se me había hecho predecible y yo así no. Pero es que yo realmente no trato de averiguar tanto. O sea, hay veces que sí me viene la idea de qué podría estar pasando. Pero hasta ahí no trato de decir esto va a ser. Bueno, entonces me gustó muchísimo. El final está de oh my god porque te va planteando toda una idea. Y al final te va a hacer algo totalmente diferente que no te esperabas. Y fue así de oh. Y sí. Y luego finalmente llegué a mi libro del club de lectura que es Harry Potter y el Cádiz de Fuegos de J.K. Rowling. A mí este libro me gustó. El 3 sí es siendo mi favorito. No he leído los otros para saber si van a cambiar este gusto. Pero este libro me gustó. Descubrí muchas cosas que yo no me imaginaba. Porque en la película te las plantean totalmente diferente. Pero o sea, no sé. Sentí que estaba un poquito lento. Y las cosas no sucedían tan rápido como yo hubiera querido. Pero el libro me gustó muchísimo. Se me hizo muy interesante. Y les digo, aprendí muchas cosas que yo no me imaginaba que pasaban. Entonces eso me gustó bastante. No lloré. Yo pensé que iba a llorar porque yo en la película lloré. Pero sí se me hizo un poquito triste todo este rollo del final. Como ya muchos saben, le escribieron la película y leyeron los libros y todo eso. Entonces sí, ya verán pronto en el hangout que haremos el 6 de febrero en mi canal a las 8. Porque ya nos pusimos de acuerdo. Finalmente hicimos una agenda porque Manuel tiene muchas cosas. Y nos dijo, ¿saben qué? Si quieren que participe, me tienen que apartar con fechas. Entonces dijimos, ok, vamos a hacerlo con fechas. Entonces sí, 6 de febrero vamos a hablar de este libro aquí en mi canal. Obviamente les vamos a estar recordando por Twitter. Y supongo que Jerry también lo va a anunciar. Pero no se lo vayan a perder este 6 de febrero. Y pues bueno, finalmente terminé esos libros. Y esa era mi pila en inglés que yo quería terminar porque eran los libros que había comprado en la fil. Entonces que yo dije, voy a acabar esos libros porque si no, no puedo avanzar. Y ya le dije, me voy a poner a leer todos los libros de mi español que tengo pendientes. Me sobró la semana pasada y esa semana del mes yo ya no tenía nada que leer. Entonces dije, lo voy a hacer. Y bueno, seguí con mis libros. Empecé con Witch and Wizard, La Tierra de las Sombras de James Patterson y Ned Ross. Realmente no entiendo este rollo de que James Patterson cambia de autores. Porque el primero está escrito con Gavir Cherbonnet o algo así. Entonces no entiendo mucho. Varía mucho la escritura por eso. Pero el libro se me hizo muy divertido. Como el primero, no le vi la gran cosa. Creo que le di 3 de 5 en Goodreads. Porque tampoco es que me encantó. Son libros muy ligeros y entretenidos de leer y cortitos. O sea, los capítulos no son como de hoja y media. Entonces eso está muy padre de leer. Porque como que te ayuda a relajarte. Yo después de haber leído realmente el cáliz de fuego que está gigante. Me gustó haber leído esto un poquito más cortito y más relajado. Porque también la letra es gigante. Y este libro fue novedad de Alfawara. No me acuerdo de qué mes. Pero pues son 4 libros. Espero que pronto saquen el tercero y el cuarto para poder terminar la cena. De ahí mi novio me compró un libro. Y ese libro fue La Ascensión de Amanda Hawking. Este es el último libro que me faltaba para completar la trilogía Trio. Yo había leído el primero y el segundo. Leí el antepasado que me regalaron el segundo en Navidad del 2012. Entonces finalmente después de mucho tiempo compramos el tercero y lo terminé. Y me encantó. Realmente ese libro me enamoré completamente. Hay un triángulo amoroso que realmente dio un giro que yo no me esperaba. Entonces eso fue algo que me encantó. Porque es algo que yo nunca había visto en ningún libro. Siempre es como que muy predecible con quién se va a quedar la protagonista. Entonces aquí verlo que cambió completamente fue así como que... ¡Oh my God! Entonces me encantó realmente el libro. Se me hizo muy padre. Y todo eso. Y aparte Amanda Hawking escribe muy relajado, muy tranquilo. Entonces eso estaba muy padre en sus libros. Y también leí en Twitter que van a sacar un spin-up de esta serie. Entonces eso me emociona más. Me gusta muchísimo más. De saber que no es todo porque realmente a mí me encantó esta serie. Luego leí el lado explosivo de Duke de Nicole Williams. A mí este libro realmente no me fascinó, ni me encantó, ni lo amé. Pero sí me entretuvo porque me gustó bastante. Aunque la protagonista Lucy me desesperó muchísimo. La historia típica de chico malo con una de chica buena. Y está entretenida. Realmente Jude es un chico malo. Realmente no hay duda de eso. Pero sus sentimientos son buenos. Bueno, si les gustó, maravilloso desastre. Les va a gustar esta historia. Y entonces leí 3 de 5. Drona de Fuego de Rick Riordan. Este es el segundo libro de la trilogía de las crónicas de Ken. Leí el primero el año pasado en el club de lectura que hice con unos booktubers. Entonces mi mamá vio la reseña y le gustó. Y se leí el primero. Y luego le encantó el primero. Y dijo voy a pedirme el segundo y el tercero. Pero yo no los había leído. Y finalmente decidí hacerlo. Y la verdad me gustó muchísimo. Está un poco extraño. La escritura de Rick Riordan me encanta porque te mete en la historia. Te hace pensar que tú estás siendo parte de esta aventura. Y no eres un espectador. Y eso es lo que a mí me gusta mucho de la escritura de Rick Riordan. Leí el Prueba de Fuego de James Dashner. Este libro realmente me gustó mucho más que el primero. Siento que pasan más cosas en este libro y descubrimos más cosas. Conocemos nuevos personajes. Algo que me gustó muchísimo. Y sí, realmente se me hizo muy interesante de leer. Y seguir la historia de Thomas y todo eso. Entonces le di creo que 4 de 5 en Goodreads. Y creo que al primero le di 3 de 5. Entonces me leí el Lado Peligroso de Yud. Que es el segundo de la trilogía. La verdad no sé cómo se llama la trilogía. Sé que en inglés se llama Crash. Pero no sé cómo se llama en español. El tercero va a salir ahorita este mes. Se suponía que era novedad de este mes de Random House. Y tengo muchas ganas de leerlo. Me gustó mucho más este que el primero. Aunque Lucy sigue desesperándome. Pero en este libro realmente me gustó mucho más. Porque Yud ya está en la universidad. Y hay como que una chica interesada en Alien. Lucy está como que. Ah no chaval. Yud es mío. Así que ni te vengas a meter. Entonces eso a mí me gustó muchísimo más de la historia. Y sí. Luego terminé la trilogía de las Crónicas de Kane. También con la sombra de la serpiente de Rick Riordan. Este libro me gustó mucho. El final estuvo muy raro. Divertido. Y me dio mucha risa. El triángulo amoroso que tiene Sadie. Se me hizo muy comedor. Y muy bonito. Realmente no me esperaba ese final para Sadie. Ni para los dos involucrados en este triángulo amoroso. Y me gustó bastante cómo terminó. Así me hizo un poco raro. Y dije. Es en serio. Pero me gustó. Y me entretuve. Y sí. Luego terminé otra trilogía. Y ahí esta trilogía de Maze Runner con la cura mortal de James Taschner. Este libro realmente me gustó mucho más que el segundo y el tercero. Y me gustó bastante cómo concluye todo. Cómo me concluye la historia de Thomas. Y de los demás chicos del área. Y de la gente que vamos conociendo en los otros libros. Entonces me gustó mucho. Cómo se desenvolvió todo. Y se me hizo muy padre. Pero bastante desde mi punto de vista los libros. Entonces no sé si lea Virus Letal. Pero quizás pronto o en un futuro muy lejano. No la verdad no tengo muchas ganas como que de leer la precuela. Ni la de los expedientes secretos. Entonces quizás ya más adelante diga. Lo vea por ahí. Lo compre. Pero por ahora no tengo por. Seguimos con Días de sangre y resplandor de Laini Taylor. Finalmente leí este libro. Este libro lo compré el año pasado. Y no lo había abierto. Incluso lo abrí recién ahorita para leerlo. Y no lo había leído. Porque me estaba esperando que saliera el tercero. Porque primero me dejó como un clip hanger muy grande. Entonces dije. No voy a leer este. Y pues. No sé que tiene la escritura de Laini Taylor. Que es un poquito confusa. Tienes que estar muy atento a lo que estás leyendo. Porque siento que. Yo por mi punto de vista. Me confundo bastante luego. Pero la verdad la historia me gustó muchísimo. El final fue de. Oh my god. Pero pues ya quiero saber qué onda. Voy a tener que esperar a que salga en español. Porque. Ni modo que lo compre en inglés. Y tengo el primero y el segundo en español. Entonces sí. Tengo que esperar a que salga en español. Y espero que no se tarde mucho la traducción a español. Cuando salga este libro en inglés. Cuando leí el circo de los extraños de Darren Shun. Este libro está dividido en tres libros. Porque la saga es de doce. Por eso es que. Tampoco el he seguido. Porque me da mucha flojera. Son doce libros. Y este trae los tres primeros. Yo había leído el primero cuando recién salió la película. No me acuerdo ni cuando salió la película. Y pues no le continué. Porque dije. Ah luego lo continúo. Ya han pasado como tres años. Y no lo había continuado. Entonces finalmente. Leí el segundo y el tercero. Y me gustó muchísimo. La película me sigue gustando. Y pues sí. O sea. Cambian muchas cosas. Conocamos personajes. Que no están metidos en la película. Y tengo entendido que la película. Son como que los tres primeros libros. Pero sí. La verdad me gustó mucho el libro. Y me entretuve bastante leyendo. Porque son libros como que. Ligeritos. Chiquitos. Así como de doscientas páginas. Entonces eso está padre. Y la verdad. Si se encuentran el segundo que traigo. El cuarto, quinto y el sexto libro. De la saga. Lo compré. Y creo que este año se traducían el tercero. Que iba a traer. El siete, el ocho y el nueve. Entonces. Quizás si lo veo lo compré. Y pues si no veré cuándo lo avanzo. Quizás lo avance. La verdad no estoy segura de que sea la saga. Pero de verdad está muy padre. A mí me entretuvo bastante. Y ya por último. Les traigo un libro que a mí me recomendó mi amigo. Ian Millard. Del canal Ian Millard. Y la verdad el libro me gustó mucho. Me daba mucho pendiente. Y por eso es que no lo había empezado. Y lo empecé antes de irme a la fil de Guadalajara. Pero simplemente no me agarraba. No lo avancé. Y finalmente decidí leerlo. Y ese libro es Battle Royale de Hoshun Takami. Realmente este libro está espectacular. Me encantó. Tiene un montón de cosas. Es sangriento. Para mi punto de vista es lo que no me gustó. Y por eso leí cuatro de cinco. Porque es muy sangriento. Y muy descriptivo para mí. Pero bueno. El autor es japonés. Y ellos son espectros en este estilo de escritura. Y en este tipo de películas. Prácticamente todos los películas japoneses a mí me dan miedo. Y sí. La verdad se me hizo muy interesante el libro. Me gustó bastante. Las historias de los personajes son muy interesantes de ver. Y por qué es que son así a la hora de estar en este juego. Realmente sí encontré muchos parecidos con la historia de The Hunger. Incluso hay una enfermedad que tiene un personaje aquí. Que es la misma enfermedad que le da a uno de los personajes de los juegos del arma. Y que yo me quedé así de... Ok. Pero entonces sí le encontré muchos aspectos. Y pues sí. O sea realmente me gustó bastante el libro. Le di cuatro de cinco. Porque les digo. Es muy sangrienta y muy descriptiva. Y me hubiera gustado saber el final de nuestros protagonistas. Porque el final es como que un poquito abierto. Y eso fue lo que a mí no me gustó. Pero sí la verdad lo demás me encanta. Pues sí. Esos son todos los libros que leí este mes. Realmente creo que son como veinte. Espero que este video no quede muy largo. Y ya ven que estamos en el nuevo fondo. Espero que les guste. En los comentarios de abajo díganme si han leído alguno de estos libros. Si les gustaron o no les gustaron. Todas las cosas que me quieran decir aquí abajo. Y ya saben que les dejo mi Facebook, mi Twitter, mi Goodreads, mi Love, mi Instagram, mi Tumblr, mi Mind. En el tururú aquí abajo. Y que estás imaginando con los libros. Yo soy Adriana y nos vemos pronto. Bye.